La función fundamental de este encuentro es precisamente mejorar la relación digital entre el ayuntamiento y los ciudadanos y sobre todo poner en valor todos los trabajos que se están haciendo. Y en ese sentido, pues tenemos un proyecto, Smart City 2.0, que presentamos hace poco, que contiene más de 25 proyectos para digitalizar completamente la administración. Y uno de los primeros proyectos, pues ya lo se puede ver, está en el edificio Cervantes, es el ciberkiosco con el que se están consiguiendo ya grandes avances, por ejemplo, en materia de certificación digital. Y muy pronto, con ese proyecto de inteligencia artificial que se está desarrollando en todos los sistemas informáticos municipales, pues vamos a conseguir un despliegue tecnológico sin precedentes en otras administraciones locales.